Bueno, ¿quién se bajó? ¿Quién se bajó del Bailando 2020? Yo pienso que las dos tienen motivos para hacerlo, pero bueno. Pero una tuvo más motivos. Una tiene motivos para seguir. De hecho, en un momento hubo rumores también. Hubo un rumor que Pampita se había bajado del Bailando. Sí. La que se bajó del Bailando 2020 es la señora Florencia Peña. Florencia Peña no va a estar en este Bailando, que arrancará prontamente. ¿Por qué? Porque tiene motivos. Ahí está el tema interesante. ¿Por qué se baja Florencia Peña? Es casados con hijos, ¿no? Sí, empieza en enero. Casados con hijos, ¿no? Casados con hijos es en enero. Claro, falta un montón. No tiene otro trabajo, Flor. No, por eso. ¿Está embarazada de vuelta? No es un embarazo. No es un embarazo. No. Parece que en las últimas semanas, todo lo que le fue pasando, obviamente falleció su papá, acá contamos todo lo que pasaba, se quedó al cuidado de su mamá con su hermana. Bueno, estuvo pensando todo y no tiene intenciones de trabajar Florencia este año. Está bien, muy buen motivo. Así que se comunicó. Un motivo personal. Totalmente. Es lógico. Está triste, obviamente porque perdió a su papá. Está acompañando a su madre y a su hermana en este duelo familiar. Se comunicó con la producción. Habló puntualmente con Prada y Jope. Esto fue ayer. Para contarle su decisión. Porque Florencia estaba contenta con el bailando. Sí, le gusta. No es un motivo artístico. Y además le he encontrado... Lo aclaro desde ahora, porque esto lo hablé yo con Flor. No es un motivo artístico. Estaba contenta porque había tenido un muy buen año en el bailando. Era su único trabajo para este año. Obviamente le fue muy bien el año pasado porque hizo bailando teatro. Trabajó 24 horas por día. Así que bueno, tiene resto como para aguantarse hasta que vuelva la temporada de casar.